NU es una empresa de servicios financieros que busca simplificar la complejidad que tienen hoy los clientes para operar con los productos financieros. Hace un año nos convertimos en Asofipo, lo cual nos dio la oportunidad de también tener nuestro producto de cuenta. Algo bien importante es que una de las principales raíces de NU es la inclusión financiera y es uno de nuestros compromisos con México. Entonces de la base de clientes que hoy tenemos de 5.5 millones, 50% de ellos somos la primera tarjeta de crédito que ellos han tenido. El objetivo de NU es seguir creciendo y seguir apoyando la inclusión financiera. Acabamos de lanzar también un producto de préstamos personales, estamos lanzando también una tarjeta garantizada. Un gran foco para nosotros en este año es el proceso de la licencia bancaria para poder seguir ofreciendo mejores productos a nuestros clientes y convertirnos en la relación primaria de los clientes, dando una oferta completa con otro tipo de productos. La verdad estamos muy contentos de estar aquí en la convención bancaria. Algo muy interesante, como platicaba, es la inclusión financiera es parte del DNA de nuestra empresa y ambas candidatas comentaron también que era una parte muy importante de su propuesta para México en su postulación a la presidencia. Entonces la verdad es que estamos muy contentos de saber que es una agenda prioritaria para el país y nosotros estamos alineados a seguir trabajando fuertemente para que logremos este tema de inclusión financiera y tener un impacto positivo en el país.